Internacional Irlanda. Amnistía Internacional promueve el aborto. Amnistía Internacional AI lanzó una nueva campaña para forzar la legalización del aborto en Irlanda, la cual ha sido calificada por los críticos como vergonzosamente anticatólica. Irlanda, que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, es uno de los países con menor tasa de mortalidad materna en Europa y el mundo. En su anuncio televisivo titulada Change Cadenas, Amnistía Internacional presenta inmerso en una bruma gris a un templo católico en ruinas y abandonado, mientras que el actor Liam Neeson, contratado como locutor, asegura que un fantasma acecha a Irlanda, un fantasma cruel del siglo pasado todavía ligado al país. Ciegamente trae sufrimiento, incluso muerte, a las mujeres cuyas vidas toca. La campaña de AI busca modificar la octava enmienda de la Constitución de Irlanda, que reconoce el derecho a la vida del no nacido, con el debido respeto al igual derecho a la vida de la madre. Es la sombra del país que esperamos haber dejado atrás. Irlanda no tiene que estar encadenada a su pasado. Rechaza la octava. Finaliza el actor. A colores sin la Iglesia Antigua, el vídeo concluye pidiendo ayuda para que se derogue la octava enmienda de la Constitución irlandesa. En el diario británico The Telegraph, el periodista Tim Stiley calificó la campaña de Amnistía Internacional como vergonzosamente anticatólica y señaló que el vídeo promocional te dice todo lo que necesitas saber sobre las verdaderas motivaciones detrás de su cruzada secular. Esto no parece una campaña contra las leyes del aborto de Irlanda. Parece una campaña para exorcizar de Irlanda a la Iglesia Católica. Denunció.